Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el análisis de lo que ha pasado en la etapa número 10 de la Vuelta a España 2024. Después de la jornada de descanso, hacían un viaje en avión, en este caso hacia las tierras de Galicia, prácticamente pasar del sur al norte de España, cruzar la península ibérica totalmente y comenzar en el día de hoy con algo menos de calor que los días anteriores, sobre todo como hemos dicho en el sur de España, donde han pasado días de mucho calor, hoy con un buen clima, con una temperatura algo más sosegada, perfecto para la práctica del ciclismo y para que nos dieran el espectáculo, además en un perfil que ahora os voy a enseñar, que también pintaba muy bien y viendo qué harían los favoritos, porque en principio estas dos primeras etapas no son para los grandes favoritos a la general, pero todo hay que verlo, sobre todo porque cualquier día puede ser bueno para recortar. Aquí tenéis el perfil de la etapa, si os fijáis, un constante sube y baja con un puerto de segunda categoría en el inicio y en el final varios puertos y uno de primera que se coronaba a unos 20 kilómetros del final, como estáis viendo aquí este puerto al detalle. Comenzaba la etapa y un principio muy muy duro, con una velocidad media muy alta, muchos intentos de fuga, hasta que se formaba un grupo de 5 hombres, con Van Aert, Soler, Leckerf, Holman y Pascher. Estos 5 hombres se iban por delante, también saltaba por detrás en un último momento de Marquis, pero veíamos que aunque se iba en solitario e intentaba recortar, nunca estuvo siquiera cerca de poder contactar con los 5 que había por delante y por detrás en el pelotón, una vez que se formó esta fuga, después de un principio muy duro, ya cogieron un ritmo más lento y los de Carlon a G2R, el equipo del líder de Ocono, se ponían a tirar. La ventaja se ponía en unos 6 minutos y hacía los distintos puertos de la jornada sin movimiento, sino más bien manteniendo la ventaja, lo que ya nos hacía ver que podían conseguir la victoria de etapa y en el sprint intermedio, Wout Van Aert, en vez de pasar en primer lugar con tranquilidad, sprintaba y conseguía un pequeño hueco, intentaba formar esa escapada, mientras por ejemplo había otros como Mar Soler, que estaban cogiendo un bidón en el coche y el único que pudo estar atento a ese movimiento fue Pacher, que con un gran esfuerzo conseguía contactar. Hacían el último puerto de la jornada de primera categoría y ya sacaban aproximadamente 30 segundos al grupo perseguidor, mientras por detrás en el pelotón parecía que no iba a haber demasiado movimiento porque el principio era lo duro, pero se ponía el IF de Richard Carapaz a mover el pelotón en la parte final, aunque el final sí es verdad que era algo menos duro, pero no vimos un ataque porque la retransmisión no nos lo mostró, pero parece que se movió Richard Carapaz, pero que esos movimientos no llegaron a nada entre los favoritos. Acababa el puerto, pasaba en primer lugar Van Aert y Pacher y estaban a unos 35-40 segundos por detrás, el grupo de Mar Soler que no se podían acercar y el pelotón que sí, esta parte lo hacía con bastante más tranquilidad. Ahí veíamos también esa clasificación provisional que Van Aert empata puntos, en este caso con Adam Yates, está en esos primeros lugares, tanto en el maillot verde como también en la clasificación de la montaña el maillot de lunares azules, seguían colaborando y muy bien Pacher, aunque sabía que tenía pocas posibilidades e incluso intentaba un ataque a un kilómetro y medio del final, pero Van Aert saltaba con muchísima facilidad se le veía que tenía ese punto más, el gran favorito por supuesto para el sprint, se preparaban para el sprint saltaba Wout Van Aert y Pacher prácticamente después de 5 o 6 pedaladas se daba cuenta que no podía hacer nada aparte de por el cansancio y Wout Van Aert conseguía la tercera victoria en esta Vuelta a España llegaba el grupo trasero a más de dos minutos con Soler, Lekerv y Holman y luego el pelotón, aunque un poco antes jugó Aristi del Euskaltel que se había movido y el pelotón como hemos dicho a 5-31. Aquí la clasificación de la etapa con Van Aert, Pacher, Soler, Lekerv, Holman, Juaristi que le da también esos puntos muy necesarios a Leuskaltel y luego Narváez, Kuhn, Bennett y Tejada Clasificación general con O'Connor, 3'53, Roglic, Carapaz 4'32, Enric Mas 4'35, Landa 5'17, Lipovic 5'29, Yates 5'30, Galt 5'30, Rodríguez 6 minutos, Igotou 6'32 Clasificación del maillot verde para Van Aert, muchos más puntos en este caso que Groff Con la etapa del día de hoy, Lipovic es el líder de la clasificación del mejor joven, Rodríguez a 31 y Eskilmos a 1'49 Clasificación de la montaña empatados a puntos, Yates y Van Aert, tercero Roglic y clasificación por equipos UAE, casi 9 minutos con Decathlon a G2R y casi 10 con Red Bull Bora Aquí las etapas que quedan en esta segunda semana, aquí tenéis la etapa número 11 la de mañana con 4 puertos, una etapa perfecta nuevamente para la fuga, quizás para el general algo más tranquila aunque veremos en el final, etapa de monopuerto, puerto en la parte final, en la etapa número 12 que aquí lo tenéis al detalle, perfecta también para que los favoritos se muevan y empiecen a intentar recortar esa diferencia a O'Connor, al igual que la etapa número 13 con 4 puertos y final de primera categoría con muchísima dureza, esos últimos 6 kilómetros de la etapa número 13, etapa 14, 2 puertos aunque el puerto final de primera categoría, como veis aquí al detalle, es muy largo pero no con tanta pendiente y se acaba en bajada y la gran etapa de montaña de esta segunda semana es el domingo con 4 puertos y el final de categoría especial, la primera subida de categoría especial de esta vuelta que ahí estáis viendo, muy dura, larga y donde seguro van a pasar cosas muy interesantes muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los análisis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!